Bueno, yo traje una historia muy interesante, ¿no? Se trata... Ahora, eso si es interesante lo vamos a ver ahora. Por eso. El curso del... No, se trata de la primer bandoneonista argentina. Ah, bueno, sí, eso es interesante. La primer mujer argentina que ha tocado el bandoneón, ¿no? Se llamó Paquita Bernardo. Su nombre verdadero era Francisca Cruz Bernardo. La apodaban La Flor de Villacrespo. Un hombre de panadería, en realidad. La Flor de... Exacto. Nació un primero de mayo de 1900 en Buenos Aires. Fue compositora de tangos. Y bueno, eso, la primer bandoneonista profesional argentina. Era hija de un matrimonio de inmigrantes españoles del sur. Paquita nació en la calle Gorriti, casi esquina Canning. Hoy es Calabrini Ortiz. Como de chica mostraba inclinación por la música, sus padres la inscribieron en un conservatorio. Del barrio, para estudiar piano. Pero al mismo lugar iba a estudiar a Bandoneón un joven, José Servidio, apodado Valija. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo sobrenome. El Valija. El Valija. La verdad es saber, ¿no? La actividad del tipo. No es la mejor del mundo. A mí mismo contrabandista. Sí, 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 o Diller, ¿no? De Valija. Que con los años se transformaría en un conocido músico y autor. Para tener una idea, fue el compositor, entre otros, del tango, el bulín de la calle Ayacucho. Ah, mira, mira, bien Valija, ¿eh? No, claro. Hay una coherencia. Un tipo que le dicen Valija y hace un tango que es el bulín de la calle Ayacucho. Claro, claro. Con la implicancia de lo que es un bulín, ¿no? Claro. Bueno, esto dio oportunidad a Paquita de conocer ese instrumento y sentirse atraída por él mismo. Así fue que a escondidas comenzó a estudiarlo. Con toda la sospecha que es, ¿por qué viniste hoy tarde, Paquita? Y me quedé con Valija tocando el bandoneón. Es tremendo, ¿no? O sea... Claro, claro. Es decir, que dice que por aquella época se consideraba que los instrumentos más apropiados para las jóvenes podían ser, obviamente, el piano, el violín, por ahí la guitarra. Un cello, por ahí. También. Bien, pero no el bandoneón, ya que su ejecución obligaba a abrir y cerrar las piernas. Claro. Estar sentada. Un movimiento pélvico inapropiado. Claro. Esa era una de las razones por las cuales sus viejos, en un principio, se oponían terminantemente. No el acordeón que se toca sobre el pecho, por ejemplo, ¿no? Debe ser algo más elegante. Exacto. Finalmente, parece que Paquita logró convencer a los viejos. Entonces, siguió estudiando, siguió adelante con eso, ¿no? Fue, sin duda, una adelantada a su época, ¿no? Se convirtió en la primera bandoneonista argentina y, además, en directora de su propia orquesta. Había polenta ahí. Que, además, estaba integrada, salvo ella, eran todos varones, ¿no? Su orquesta. Y ella era quien dirigía. La orquesta llevaba su propio nombre. A partir de 1920, comenzó a actuar en cafés y salones, principalmente, de Villa Crespo. ¿Con valija ya no? No, no. Valija fue un poco su... Iniciador. La decidió el que le... Claro. Había un poco de onda, ¿no? Entre valija y paquita. Sí, por siempre. Sí, por ser. Una chica que anda con un tipo, un valija siempre. Un tipo que le dicen valija en algún lugar. No, y aparte de una chica que se anima a tocar el bandoneón en aquella época, te seduce. Por eso, por eso. Tiene que haber algo ahí. Dicen que iba siempre acompañada a las actuaciones y eso por sus hermanos Arturo, que era baterista, y Enrique, que tenía... Era tachero, tenía un taxi. Dicen también que nunca vistió pantalones. Yo vi algunas fotos de ella y siempre con unas polleras así más bien largas, ¿no? En 1921 fue contratada por 600 pesos mensuales para actuar en el Bar Domínguez de Corrientes y Paraná, con un sexteto llamado Orquesta Paquita, que además de ella le integraban los jóvenes. Osvaldo Pugliese en piano, nada menos. Muy bien, ya está, ahí está. Una mujer que toca el bandoneón y un comunista al piano. Todo un fenómeno importante. Alcides Palavecino y Elvino Bardaro en violines. Che, y en Corrientes y Paraná, que seguramente el Domínguez sería el antecedente del Ramos o de... Claro, claro, claro. Bueno, pero hay polos energéticos de transgresión y de innovación. Acá hay una cosa extraña en el sexteto, ¿no? Porque estaba ella en bandoneón, Pugliese en piano, Palavecino y Elvino Bardaro en violines, Miguel Loduca en flauta y su hermano Arturo en batería. Me suena una cosa así que tenía más que ver la relación familiar con la inclusión de Arturo. Porque, digamos, un grupo con batería y sin con trabajo, por ejemplo, me suena raro. Lo haría... ¿Cómo podría hacer eso? A partir de hacer los bajos con el piano, trabajar el piano... Perdón, y también la combinación de batería con el tango ya no es muy habitual. No, no, claro, claro. Sobre todo en esa época, pues sí, bueno. Sí, después yo... Pero, pero, no, yo no había... se me había ocurrido nunca esto. Sí, sí. Y también lo percusivo, porque en el tango un poco el contrabajo oficia un poco percusivamente. Claro, pero en general... Estoy arriesgando al aire, perdón, ¿eh? Cuando hay batería, sea tango, sea cualquier género, si hay batería debe haber bajo, ¿viste? O contrabajo, es decir, porque van juntos, ¿entendés? Es decir, una cosa sostiene la otra, ¿no? Claro, sí. Por eso me suena estar... Pero acá, viste, anteriormente comenté esto de que siempre iba acompañado por dos de sus hermanos, ¿no? El tachero y... El baterista. Y este que tocaba batería, eran un poco... los cuida, diríamos. Claro, 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 claro. O por ahí eran orquestas más amplias que por ahí pasaban del tango a lo que se llamaban las orquestas características, ¿no? Claro. Podían tocar otro género, ¿no? Sí, sí. Podían tocar paso doble o otro... Sí. Cosas así, ¿no? Cuentan que tenían muchísima convocatoria en este lugar, en el bar Este Domínguez y demás. Acudía muchísima gente a verla. Si había en la calle, a la espera de ingresar a los lugares, lo que en aquella época llamaba mucho la atención. Además de ahí del bar Domínguez, solía actuar en los bares La Paloma, La Glorieta, La Terraza. El bar La Paloma estaba ahí en Avenida Santa Fe y Juan B. Justo, donde ahora creo que hay un negocio que venden colchones o algo así. Durante muchos años hubo una pintura que no llegó a grabar a los tangos que no llegó a grabar nunca, los tangos Soñando, Floreal, que es un tango que después le grabó Juan Carlos Cobián, Villa Crespo, Cerro Divino, Cachito, Cachito que era un tango que ella le dedicó a Cachito Domínguez, que era el hijo del dueño del bar Domínguez. Y con posterioridad, Francisco García Jiménez le escribió una letra a ese tango, pero le cambió el título. Pasó a llamarse La Enmascarada. Y fue grabado nada menos que por Gardel y también por Roberto Filpo. Ah, mira, Gardel grabó un tango compuesto por Paquita. Exactamente, exactamente. Diciendo que ella no llegó nunca a grabar sus temas. Paquita falleció en su barrio de Villa Crespo unos 15 días antes de cumplir 25 años, es decir, jovencísima. Una piba. Jovencísima. Mirá todo lo que hizo en tan poco tiempo. Falleció el 14 de abril de 1925 como consecuencia, dicen, de las complicaciones derivadas de un refrio mal curado. Otras versiones aseguran que en realidad padecía tuberculosis. Esta es la historia de alguien, ¿no? Sí, desconocido, pero más bonito. Hoy ya es más común ver chicas tocando bandoneón, inclusive hay orquestas femeninas de tango, ya desde hace años, ¿no? Pero la primera fue Paquita Bernardo. Mirá, si fuera norteamericana, ya estaba en un tanque de Hollywood esta película de la vida de Paquita, ¿eh? Totalmente, sí es. Bueno, entonces vamos a escuchar a Gardel cantándole enmascarada un tema de Paquita Bernardo. Cuando quise en la vida, confiado solo en haber, la mujer de mi sueño fue traidora después, y aquellas manos eran cálidas, ocultaban el cuñal. Cuando quise en la vida, confiado solo en haber, la mujer de mi sueño fue traidora después, y aquellas manos eran cálidas, ocultaban el cuñal.